Un nuevo programa del Consulado de Estados Unidos permitirá renovar la visa sin necesidad de una entrevista. Se trata del programa de extensión de entrevista para visas de no inmigrante, un trámite que podrás realizar si cumples con algunos de los requisitos específicos. Para este trámite se debe hacer una cita para el Centro de Atención al Solicitante, donde toman fotos y huellas digitales. Ahí se entra la solicitud DS-160, el pasaporte vigente y el recibo de pago. Tras una reunión llevada a cabo entre el Coordinador de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, el Dr. David Ledesma Torres, el Maestro Carlos Reina García, el Jefe del Departamento y los responsables de intercambio de cada unidad académica, se dio a conocer el programa de prácticas profesionales que iniciará cada año de enero a julio. Con la Central Michigan University y Walt Disney World, en pleno centro cívico y contra esquina de los hospitales del Issste y el Hospital General de Mexicali, fue localizado el cadáver de una persona del sexo masculino, que se acostó a dormir y ya no despertó. Fue ya con la luz del día que viandantes lo descubrieron y dieron aviso al 911. Luego se acercaron paramédicos quienes lo declararon muerto. Un hombre que estaba siendo buscado por la policía de Caléxico, California, por casi tres semanas y que se escapó de un reciente robo corriendo a veloz paso, fue arrestado gracias a que fue visto por la ventana de la comandancia, pues estaba muy a gusto sentado en un parque justo frente a la estación. El detective Armando Orozco miró por la ventana de la estación este martes y vio a un sospechoso sentado en una banca en el parque Rockwood, y su impresión fue tanto que no la podía creer. Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, se obtuvo una sentencia de 22 años de prisión, en contra de Rafael por el delito de homicidio calificado, cometido en contra del niño Uciel Alejandro Jiménez Hipólito, de tres años de edad. En audiencia celebrada este día, se informó de la sentencia que se logró mediante un procedimiento abreviado, en contra del padrastro del menor, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 12 de julio del año 2016, en una bolsa de plástico localizada sobre el Boulevard 2000, a la altura del fraccionamiento Natura de la ciudad de Tijuana. Gracias por ver nuestro resumen de noticias, lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos, a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales, síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas. La Voz de la Frontera